Estamos aquí en Halo Reach Halo Alcanzado La precuela de Halo Estamos con Josema Buenas tardes caballeros, ¿cómo estamos? Vamos a jugar a Halo ¿Tú has jugado alguna vez a Halo? Recuerdo jugar a un Halo No sé qué Halo fue En casa de un tío, creo que está muerto Pero un tío tuyo familiar O un tío de un tío Creo, creo, o sea, a ver Era la pareja de mi No, 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 ¿crees que está muerto? Bien, bien, bien Era la pareja de mi tía Bueno saberlo Creo que sí que está muerto Pero bueno Era jovencito, es lo malo Pero bueno Y luego también Recuerdo a un tío Creo que está muerto Recuerdo jugar a Halo Por segunda vez contigo No, yo a ti contigo Ah, sí, en casa de Pepe, ¿verdad? En casa de XSierra28 Verdad, verdad Eso es verdad, eso es canon Que de hecho tenemos un vídeo No, está borrado, está borrado Empecemos Ese vídeo no existe Se grabó fatal Para editarlo fue una mierda Ese vídeo no existe Le he dado a normal ¿Te sale ya? Ya me sale Te digo yo que ese vídeo no existe Se puede jugar la campaña Como con 20 personas Aparece, eh Sí, hombre Que sí, que sí Ponía en plan de Mi nombre, tu nombre Y luego a lo mejor como No No creo que puedas jugar a la campaña De Halo con 20 personas La verdad ¿Tú te imaginas Que somos en plan de Super famosos Y hacemos la campaña De Halo con nuestros seguidores? Sí, sí En plan Tenemos un macro ejército Nosotros no tenemos No hacemos caso No sé Ángel Ángel Hay que pensar Por cierto Luego tengo un mensaje De que dar Joder, otro Luego tengo Un mensaje Uy, se ve como muy bonito ¿No? Puedes ir al Twitch A ver si se oye todo ¿Guay? Por fin Sí, sí Estoy en Twitch Tranquilo ¿Se oye todo el chachi piruli? Sí, sí El juego El juego Tu voz y todo Es un casco vacío Bueno Bueno, el juego No lo sé Sí, creo Sí, se escucha perfecto Vale ¿No has hecho Una prueba de grabación? Ya no hago pruebas de grabación Empiezo a streamear Y lo que salga Sea posible No sé como tú Que luego El human file flat Me hace fantasías Bueno Yo, Josema Me quiero enterar de la historia ¿Vale? Porque es como Complicadilla Entonces, me quiero enterar De la historia Halo Así que Si tengo alguna duda Te pregunto y ya está No te preocupes No, o sea La cosa está en que no me distraigas Cuando sea momento de historia Sea posible O sea, que soy una distracción Para ti Hombre ¿Pero distracción mala O distracción buena? ¿Una abeja en el culo Es una distracción mala O distracción buena? Intuyo que mala Pues Soy como una abeja en el culo Anoche se perdió el contacto Con el repetidor de Visegrad Quedó muerto a las 26 horas Respondí con soldados de choque Que han sido declarados desaparecidos en acción Y ahora nos toca a nosotros La oficina de inteligencia naval Cree que el despliegue de un equipo Es un despilfarro Imagino Yo no estoy de acuerdo Comandante Brazo robot Ese es el nuevo número 6 Somos ese En teoría somos los dos el mismo tío Nosotros somos nobles 6 Teniente Comandante Señor Soy Carter Líder del equipo noble Esa es Kat Noble 2 Emilio Jorge 4 y 5 Vienes conmigo Noble 6 Jorge Mira No voy a mentirte teniente No esperes que ninguno de ellos Te reciba con los brazos abiertos Yo me conformo con tener de nuevo noble A pleno rendimiento Una cosa He visto tu dosier Incluso lo que la ONI quería ocultar Me alegro de contar con tus habilidades Pero somos un equipo Dejemos todo eso del lobo solitario ¿Vale? Si Nos vamos a ir a nuestro rollo ¿Verdad? Le has oído ¿no? No es mundo abierto Es Es una Es lineal el juego Pero es Tiene algo de mundo abierto ¿no? No En plan de No, no, no Es muy O sea Es que Estás en una zona Es una zona Más o menos abierta Es una zona un poco grande Matas a los enemigos de ahí Y pasas a la siguiente zona Eso es todo del mundo abierto Voy a saber Ok Si le disparamos a nuestros aliados ¿Qué pasa? Creo que hay fuego amigo Vamos a probarlo O sea caso ¿Podemos matar a nuestro compañero? No lo sé ¿Te acuerdas ayer cuando conseguí arreglar el croma? Sí Pues no ha ocurrido Se sigue viendo un poco de verde No, se ve bien Se ve bien No, es que soy yo tapándome a mí mismo Se ve bien pero se ve Un poquitín de verde en esta zona Donde está mi mano ahora Aquí Donde está mi mano Sí, sí Hijo puta Los bolinos de Castilla-La Mancha Puta madre Sí Cómo ha cambiado Castilla-La Mancha Buah, cómo ha cambiado En estos años Ayer grabé un vídeo Pasándome el juego de Gris En 3 horas Que lo hice con grabación O sea, no de directo Grabación Sí 90 gigas de vídeo Buena, ¿no? O sea O sea, que maldita animalada 90 gigavatios Gigabytes en realidad Sí, señor No es lo mismo un byte que un vatio, chicos Un vatio es potencia Un byte es memoria ¿Dónde estás? Te veo Sí, estás a mi lado Ah, no ¿Quién eres tú? No sé ¿Quién eres tú? Ahora, en realidad Pero una 117 Eh, no Yo veo a 117 también Imagino que somos el mismo cuerpo Hasta que nos separemos No, creo que no Tú estás sentado En la parte izquierda ¿No? Del avión Yo estoy sentado Al lado de un tío No, yo estoy Enfrente de un tío Yo estoy Enfrente de un tío Ah, me ves en frente Espera, mira Este eres tú Josema Párate Ese no soy yo ¿Y dónde estás? Ah, este El minero Pone ¡Au! Sí, sí, sí Todo porque me has quitado todo el escudo De un golpe Bueno, sabes cómo funcionan los jalos, ¿no? Mira las calcochufas Tú ricas Tienes un escudo Y si se te acaba Te hacen daño Te hacen daño real Vale, corro por la X ¿Dónde estás tú? Avanzando Avanzando, ¿no? Estoy avanzando yo, tú, ¿no? Pero tú estás yendo hacia abajo, ¿no? Hacia el punto Aparece un punto Yo estoy en el punto ¿Ves? ¿Eres tú? ¿No ves mi nombre? Que no me hagas eso Que me quitas el... Que se me va, perdón Que se me va Que se te va Que me quitas todo el escudo De un golpe ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Qué haces? Bien hecho Perdón, perdón Bien hecho Perdón, te quitan así mi error ¿Te parece bonito? Vamos, va Y eso le he pegado un golpe a uno Pero bueno No queremos llevar a los primeros amestruces que aparecen Pobres bichos Que no han hecho nada a nadie Vale, recargo con el... RB En teoría tienes un botón Cambio con la I Tienes un botón para poner zoom Pero es un zoom de cámara, ¿eh? No de arma Hay armas con zoom Pero no... No las que tenemos No, no hagamos ruido, ¿eh, Ángel? No he hecho ruido Mira el metralletas Mira ese ¿Lo ves? En la galin ¡Pero, José, va! Les pegó un tiro en el pe... ¡Pero bueno! Perdón, perdón Vamos a ver ¿Pueden no matar NPCs importantes en la historia? Buenas tardes, Javier Aquí hay dos Aquí hay tres Ah, son importantes José, ¿Han matado un NPC importante en la historia? No sé si podemos seguir José, ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho que me quiero enterar de la historia? No sé si podemos... Pues de perdido era el río, ¿no? No, no, no Joder, tío Que se han quedado pillados No jodas Hombre ¿Cómo lanzo yo una granada? Es que a lo mejor el juego entiende que cuando te... Que cuando... Que si matas a un NPC importante Vale, se lanzan granadas así Disculpad ¿Qué hago? ¿Reinicio, no? No sé No sé si vamos a poder seguir Te dan un tiro a uno, va Que lo estás deseando No, no, no No me río No me apetece nada Me enfada, me enfada de verdad No vuelvas a hacer eso No va, en broma No vuelvas a hacer eso Iniciamos, reiniciamos Que no hay que reiniciar Que no hay que reiniciar Pues ya le da a reiniciar Pues eres gilipollas porque el juego sigue Vale, perdón, perdón Ya está, no toco nada Y luego Kat volverá a ponerla en marcha No, no va en broma Vuelve a pegarle un tiro en el NPC y dejo de jugar contigo Me paso los Halo yo solo Hombre, no te jode Tanta broma, tanta broma Hombre, Josemar, piensa un poco Que pensaba que no los podía matar Pues entonces no lo intentes Es que eres tonto No los puedo matar Ah, pero pues acaso le disparo Pues no Como el de Dark Souls Ah, pues le pego No No El rol La próxima vez que veas un NPC Por muy simpático te caiga Le vas a pegar un tiro No te voy a dejar de decidir Hombre Piensa un poco Por favor La madre que te parió La última vez, la última vez Lo prometo A ver si es verdad Que joder No te enfades conmigo Hombre Es que Y ves un NPC Estaban hablando con él Estaban dando una conversación Le pegas un tiro Ay, lo siento Y le pegas otro Es que Es que es para decirte Es para decirte basta, eh Es para llamarte la atención Ya está, ya está No los mato más Hombre No los mato más Vamos, seis Bien, equipo noble Dispersados No hay daño de caída Creo Sí que hay, sí Porque antes me había puesto Un Una misión aleatoria Para ver si funcionaba Y se grababa bien Sí, sí que hay daño Por caída La cosa es esa Primero pierdes el escudo Y entonces ya empiezas A perder vida Despejada Despejada ¿Eh? ¿Hijo puta que es eso? El cambio de arma es muy incómodo Se hace con el uno Feota la casa Tú y yo somos noble seis, ¿no? Sí ¿Qué año era este? El dos mil quinientos y pico Está aquí al lado ¿Ves? Es una persona Con sentimientos Y frases De repente los fusilan Y no he sido yo Pues no Son refugiados Insisto en que detecto Patrones térmicos En la estructura Justo al este de su posición Recibido Llévanos dentro ¿Ves? A salvarles En teoría hay coleccionables Por ahí En este juego Son como unas calaveras O algo así No sé Es que estaba mirando A ver si era inconeccionable Tu sprint dura muy poco Ah, no, vale Es que hay que mantenerlo Buque asco Aguárdame Vamos a intentar ir juntos En la medida de lo posible Lo han clavado A un perchero Ni siquiera es un pincho grande Es un percherito En teoría En este juego Cambias de arma Un montón de veces Yo cambio con la Con la I No, no digo de arma Arma Digo de que Todo el rato Estás encontrando armas En el suelo Y te la cambias Eh, enemigos Pero bueno Cuidado Que te tumban Con la G Bueno, con la G Yo con la G Tú no sé Tú apuntas bien Uy, uy Espera, espera, espera No matas a todos estos amigos ¿Por qué? No cometas el error Que estoy a punto de cometer ¿Ves que te salen armas en el suelo, no? Te puedes pillar todo el rato Lo que pasa es que las armas de los De los bicharros Estos son una mierda Cuando se ven superados Corren Sí Es bastante gracioso Pero sí Los pequeñinos Cuando se ven Solos Eh, se van corriendo ¿Qué pasa? Ya bueno La idea, ¿no? Tenemos que avanzar juntos Como si fuéramos un equipo de guerrilla Tenemos que compenetrarnos Como en el Destiny No, con ese arma no se puede apuntar Es que esto es una metralleta O sea, más adelante hay fusiles de francotirador y tal No corráis, perro Junín Cuidado con eso Que esos son más peligrosos Tígame ya Meh, todos son armas de mierda Vale, los malos se llaman Los malos Los extraterrestres Los pequeñinos Recibido, Jun Vamos allá Seis, tú delante Seis, tú delante Fuera Yo estaba esperando a ver si te matabas En el agua Oh, puta Pero los pájaros, no Cuidado con esos Cuidado con esos Que esos son duros Mira, esos tienen armas mejores Siempre puedes tener dos ¿Cómo, qué arma dices tú? A ver, esta por ejemplo Que tengo yo Pasa, piensa en uno de estos cadáveres Y mantén Es que no sé dónde estás Aquí, aquí Ven aquí Ponte encima de esto Y entonces te que sale un botón Para cambiarte el arma Arriba a la derecha te sale Vale Bueno, vas a querer conducir O disparar Yo conduzco Pues va Conduce Los rebeldes Los rebeldes No dejan quemaduras Por plasma What Puedes atropellar gente Los matas Pero no a los pájaros El control del vehículo Detrás Para mí es más fácil Si quieres conduzco yo A partir de ahora Porque para mí es con Con el ratón Si, por favor Somos la misma persona Somos Piloto y conductor a la vez Pero bueno Has tirado una granada Si Me he equivocado De botón Me están disparando Líder noble Veo patrones térmicos En la estructura de delante Nada, para adentro Dale esos patrones térmicos Patrones térmicos Patrones térmicos Una cosa que significa Tantas y nada a la vez De hecho cuando huyen Hay sigilo en este juego Por cierto Me gustaría cambiar el golpe físico Por el botón Oh, este arma me gusta Este arma me gusta Dámela, dámela, dámela A ver Esta no me gusta Esto es un francotirador Yo voy a ir a francotiradores Que quede en acta Que conste en acta Vamos, Josema Al coche Voy ¿Me oyes? Si, si, si Te escucho, te escucho Pero no se me escucho Ya está Espera, un momento Déjame Mirar un momento Solo un momentito Lo del croma Y le voy a cambiar Cambiar un poco El filtro Se me ve a mi un poco Más parpadeante Pero se ve mejor Estás conduciendo Espera Voy No, cuidado Nada No, no estoy conduciendo Aquí conduce el pavo este Pero he podido ir atrás Espera, espera, espera Espera, espera Animal, animal Espérate ¿Y este dónde va? Pero bueno Que me quedo solo Pero bueno ¿Esto funciona bien? Si, no Ahora, vale, vale Ya estamos ¡Largo! Ya estamos Ángel, 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 Ángel ¿Qué? Que te vas a ir los compañeros Pero es que no pueden subir Sí Uy Lo estaba intentando Pero acabas de atropellar Mira cómo sube Pero solo puede subir uno Bueno, pues uno mejor que ninguno El otro no cabe Jefe Detecto más actividad al este ¿Cómo voy con la actividad? Habría que comprobarlo Bien, tres Vamos en camino Jefe Detecto más actividad al este Me he... ¡Ah! Que me he equivocado de botón Pues aquí nos Aquí nos esperamos, ¿eh? ¡Hala! Ahí se queda el coche Vamos para allá Déjame que llevo un franco Sin balas Pero un franco al fin y al cabo Dale tu arma Pero déjame... ¡Aaah! No, espera, que están mías Están mías Están mías Te sacando la tierra Nosotros no abandonamos a nadie Si ves a esos soldados Avísame ¿No nos han enseñado cómo cambiarnos la...? ¡Ah, mira! Con el 2 te cambias las granadas Bueno Tú no sé Tú no sé con qué botón Repito Mayday Mayday 3, Charlie 6 El Covenant nos está atacando Me han herido No puedo mantener la posición ¡Para arriba! Hay que encontrar a esos soldados Por aquí no es Ya lo veo, ya ¡Ay! ¿Dónde... ¿Dónde es? Ah, por aquí será Ese era nuestro coche antes Por donde hay enemigos ¡Ah! Detrás, detrás, detrás ¡Joder! No hay... ¡Eh! No hay descenso No, por aquí hemos venido Creo, antes, ¿no? No, no, no O sí, a lo mejor sí Pero están atacando O sea, nos señalan una nave de descenso Habrá que esperar a que bajen ¡Ah! ¿Bajamos? No, es que están... ¿Las ves? ¿Las ves la nave? Es que hay que ver dónde baja ¡Recibido! Llamaré al Falcon Charlie 2 ¡Oh! Mira, ya nos... ¿Dónde está la nave? ¡Ieaaah! ¡Oh! ¿Puedo derrapar? ¡Toto! Acabas de atropellar a un pobre... Pobre desgraciado de esos ¡Porte de evacuación! Mantén la distancia Su culpa es... Defiende la posición Despeja una zona de aterrizaje ¡Spartan! ¡Cabo otra vez, señor! Charlie 3 Es el Covenant Lo sabemos, cabo Vamos a sacaros de aquí ¡No! Cuidado, si cerca una nave de descenso enemiga Pero, ¿va a descender o no? ¡No, ya voy! ¡Oh! Sí, han descendido Sí, han descendido Cuidado, cuidado Que disparan a una nave ¿Te han matado? Sí Ah ¿Y qué hago yo para... ¿Qué hago para hacerte reaparecer? Ya está, ya está Ya está A mí que se me matan también ¡Hijos de puta! Te han vuelto a matar ¡Ay! Cuidado, que no somos tan inmortales, ¿eh? ¿Dónde está el arma de este hombre, ve? ¿El arma de quién? ¿Me lo has quitado, verdad? Sí Es de las que me molan Es un franco de los que me molan Créeme, te vas a cansar de armas ¿Nos hemos dejado a alguien? No lo sé ¿Qué ves tú? ¿Eh? ¿Qué es lo que estás viendo tú? Pues... En la nave Imagino que es lo mismo que tú Está viendo un puente Yo estoy viendo un puto vacío ¿Cómo sabe lo que estoy viendo? Lo que estoy viendo es el directo ¿Ah? Que vienen enemigos, ¿no? Porque a lo mejor uno de nosotros va en frente Va a estar en frente del otro ¿No? A lo mejor tenemos vistas distintas No, creo que... Creo que estamos al lado Puede ser ¿Oso o vamos en naves distintas? Solo hay una nave Cuando caigamos caemos del mismo sitio ¿Vas a aterrizar ya o no? Parece que te hayan dado la L ahora mismo No me llevas a mí No, eh Los del escudito son un asco, eh Uy Te pegué Lo único que sé es que Mientras puedas Nunca cojas un arma de los pequeñitos Que estás con cristales encima Porque son una basura Sí, a no sé que me vea... Cuidado, derecha Yo tengo que subir un poco la sensibilidad al ratón ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Ah! ¡Uy! ¡Esto es enemigo! ¡Uy! Me explotí, eh ¡Pero bueno! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Retroceder, retroceder! ¡Pero bueno! ¡Que esto es una animalada de gente esta! Estás dentro, ¿no? Sí Tenemos que ir a algún lado ¡Uy! ¡Uy! ¡Que así lo mato! ¡Uy! ¡Oye, que se queda uno fuera! ¡No! ¡Que Panolo estaba quieto! Espera, le puedo subir la sensibilidad desde aquí ¡Estamos operativos! Sensibilidad Voy a poner a... ¡Un momento! ¡Me toco una de estas! ¡Pero que tengo! 2,5 ¡Ah, sí, mejor! 2,5 La sensibilidad Es que estaba todo el rato ahí arrastrando, arrastrando, arrastrando Como está hecho para... Yo creo que también debería... Como está hecho para mando el juego este ¡Ahí va! ¡Este no soy de yo, lo prometo! ¡Ja, ja, ja, ja! Nos separamos No creo que ellos Por radio sonaba mal Bien, cabo, tranquilo Te conseguiremos un cirujano de campo Mierda Daño por plasma He encontrado Me lo llevo 6 No es cosa tuya Pero bueno ¿De qué cojones va, putazo? Venga ¡Fuera! Parece un... Tranquilidad No vamos a hacerte daño ¡A ver! No inspira mucha confianza, eh Le metí un guantazo con la mano de hierro esta que tiene ¡Oh, tío! ¡Pero bueno! Las espadas esas son el mejor arma, eh ¿El qué? Las espadas esas son el mejor arma ¿Me acaban de apuñalar? No ¡Este medio puta! ¡Pero bueno! Dispara, aunque tenga un civil, no pasa nada ¡Acaba de pasar un tango! ¡Permiso para perseguirlo! ¡El tango de la muerte! ¡A por ellos, ángel! ¡A por ellos! ¡Eh! ¡Hay fusiles a la izquierda, eh! Sí, los he visto A la derecha, perdón ¿Se pueden cambiar? ¡Uh! Está muy oscuro, pero ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ahí había un pequeñito! ¡Ahí había un pequeñito! A los del escudo tienes que apuntar al agujerito ese, eh ¡Uy! ¿Cómo corre? ¡Pobre desgraciado! Y aquí tienes más armas ¿Dónde? ¡No hay más! ¡Ojo cuidado, eh! ¡Eh! ¡Uno con espada! ¡Uh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ah! En teoría se ha matado un golpe A cualquier enemigo Pero claro, es de proximidad ¿Dónde estáis, hijos de puta? Hay otro, eh Cuidado ¡Pero si eran cabrones! ¡Que se ha embolado! Sí, algunos se embolan, en verdad Te la reinicio Pero si te has muerto ¿Cómo puedes tener la espada todavía? Porque la acabo de recuperar Si tú la recuperas Ah, vale Del otro que haya muerto Será hijo de puta Mi espada Quiero usarla Ya, pongo una espada para ti Va, lo prometo Tiene como duración aún así, ¿no? ¿Cuánto falta? Huele a quemar mi casa Ha quemado como a humo O sea, de la... De las obras ¿Qué dices? Que huele a quemado O sea, era de las obras A ver, igual a... Estarán... A lo mejor de... Están fumigando abejas Por tu zona Sí Huele como a soldadura ¿Cómo te llamas? ¿Vives por aquí? Pero bueno ¿Quiere... ¿Quiere... Ahí de repente quiere fuir? ¿Aneven Jorge? Shara Shara Sepátaro Sotnef Tu acento Me suena Shopron Tangari Amigo tuyo? Padre Uuuhu Lo siento ¿Por qué lo harías? Hala Ya tienes NPC para... Para sentir algo por él Necesita... ¿Cómo? ¿Vogipo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Te has dicho? Nada, nada El cuerpo se queda Gracias No te he escuchado Estaba atento a la historia Pues... Lástima Pero cuéntame el chiste otra vez Perro No, no, no La mato, eh Juro que la mato Es irregular Pero funciona Me gusta Mejor no tocar nada Para no cortocircuitar este sitio Apenas lo recibo ¿Cuál es su situación? Cambio Coronel Aquí Noble Uno No hay rebeldes El Covenant está en Reach ¿Recibido? Repita Noble Uno ¿Ha dicho Covenant? Afirmativo Es el plan de invierno ¿Cómo? Ya es... Ya es invierno en Reach Tan 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 No lo he pillado Base Sword Sword ¿Ha visto que en inglés tengo? Ho, ho, ho Ya es invierno en Reach ¿Te has portado bien? Número 6 Son estas cositas que no te esperan Las que... Las que hacen maravilloso este programa Tú procura volver a mencerar el invierno en la Navidad Base Sword Su orden es espada Atención Kilo 33 Kilo 34 La Z actual está demasiado caliente Ha pensado que era la cena actual No te espera a recibir y responde Sí, comandante Corregir La Z actual Corrección inmediata del ruido La cena está demasiado caliente Repito La cena está demasiado caliente La zona está situada por una nave de tipo corbeta del Covenant Debido a la compañía de estas instalaciones El uso de munición orbital ha sido prohibido por el momento Mis esfuerzos por obtener datos sobre el enemigo han sido inútiles Sin embargo, las fuerzas defensivas actuales son insuficientes La ONI ha solicitado la intervención del equipo noble para ayudar a asegurar la base Sword A ver, de repente, número 6, tú te quedas en el banco Número 6, tú quédate mirando desde aquí Todo el juego mirando Dura como unas 8 o 9 horas este juego 8 o 9 horas de mirar Rechazad el ataque a la base de Sword ¿Te puedes mover? Ah, vale, ahora Ten cuidado que hay fuego, amigo, ¿eh? Lo sé Te lo dije yo Acaban de lanzar granadas De hecho, de vez en cuando se me pasa y le pego un tiro a alguien Y yo digo, perdón Los grandotes tienen escudo como nosotros, ¿eh? Primero le tumbas el escudo y luego le das a él Esto, esto es un toro Pero bueno Los muertos no hablan A la toma, cabrón Esta vez el actor de doblaje de Bob Esponja Una espada, aquí creo No es una espada, pero ni un poquito No se parece en nada a una espada Es una especie de lanzagranadas Uh, qué guapo Me gusta No me esponja No puedo Cásate, hombre Toma ¿Qué es esto? Suministros No sé lo que estoy tocando Apártate de mí Lo que no sé es que hace esto Creo que cuando te ves rodeado o algo así Pues carga un montón ¿Ves esas explosiones? He sido yo Tengo un láser orbital No me gusta el arma esta No puedo correr ¿Cuál? Ya O sea que ya con el SIV ya no corres Mierda Se ha cerrado Sí, sí, sí Se ha cerrado Intentado volver Nah, pero habrá más Algún momento más adelante Ah, vale Que hay una nave Ah, vale Nos han dejado un coche Vea, José, me dispara ¿Qué? Bájate de ahí, hijo de puta Le puedes pedir el sitio en teoría ¿Cómo? Te pones atrás Y te vas a hablar ahí Entonces Te lo cambien No se nos sube nadie Vale ¿Qué ha dicho? ¿Al este o al oeste? ¿Han visto cómo conduzco, chaval? Ni lo has notado Ni lo Ni lo Ni lo has notado Vale A por el antiaéreo Uh Pero, pero, ángel ¿Apuntas bien? Les has robado a la nave ¿Sí? Qué guapo Está vivo aún, ¿eh? Va, sube Voy, voy A ver A ver ¿Cómo te explico yo esto? Te has puesto delante A mí no me cuentes historias ¿A qué? Va ¿En qué juego era El Borderlands? ¡Ay, si me apaga la pantalla! ¡Sí, hombre! ¿Qué, sí? ¿Por qué? Ya está, ya está Podrías intentar salir de aquí un poco Voy Déjame la puerta Ahí, ahí, ahí Ahí si esto vale para... No, es que no vale para nada Arriba hay uno, ¿eh? ¿Ya? Se acerca una nave de descenso ¡Activado! Ya está, 6 Hacia aéreo ¡Cuidado! Mira, que llueven rocas ¡Ay, ay, 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 ay! Me mataron Corre, Ángel, coge la nave ¡Que yo no he sido, que 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 yo no he sido! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¿Que coja qué? Corre al coche ¿Por qué? Pero yo quiero ir encima de esto ¡La puta de oros! ¡Ahí va, Dios! Josema, ¿sabes cuánta gente nos está viendo ahora mismo? ¿Cuánta? 39 personas ¿Qué cojones? Nos acaban de hacer una raid ¡Hostia puta! Nos dicen todos hola, de parte de Chicutrino ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Es tu momento, Josema! ¡Es tu momento! ¡Y tu frase! Es un buen momento para recordaros ¡Mira, Youtube! ¡No podéis seguir en Discord! ¡No podéis seguir en Twitch! ¡No falta que no paguéis nada! ¡Ay, pues es el momento perfecto para hacer la fantasía! ¡Esperaos un momento! Cuando terminemos esto, hago una fantasía Que tenga una fantasía para hacer En cuanto matemos a todos estos ejércitos de la fantasía ¡Apartados! ¡Vale, vale, vale! ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡Pero que se va sin miel! ¡No se va, no se va, no se va, no se va! ¡Pfff! ¡Voy a... ¡Ah! ¡Te silencio un momento! Voy a hacer una fantasía, eh ¡Momento, momento, momento! Voy a hacer una fantasía, voy a hacer una fantasía Espera ¡No me cuentes tus historias! ¡Hola! A ver, falta quitar esto Vale, sí Hola, buenas tardes Vengo a decir una cosa, ¿vale? Se ha hablado mucho últimamente Lo del coronavirus Y estas pascuas La iglesia ha tenido que Que adaptarse Ciertamente la iglesia ha tenido que Que trabajarse un poco Vamos a hablar un poco de cómo vamos Cómo vamos a gestionar lo de los sacramentos ¿Vale? Porque es una fantasía que no se ha visto mucho ¿Vale? Últimamente no se ha hablado mucho Vamos a ver El bautismo se va a hacer con pistola de agua ¿Vale? El bautismo se hace a cierta distancia ¿Vale? Con pistola de agua A ser posible Super Shocker La marca es Ciertamente importante Además El agua se trae bendecida de casa ¿Eh? Cada uno se la trae de casa Y se bendice aquí El problema es que se está sonando El jalo de fondo No lo puedo mutear eso Vale, después La comunión La comunión se hará Tirando un frisbee ¿Vale? Se lanzará El elemento Y se cogerá Como si fuese Un frisbee Pasamos A ver un momento La confesión Telemática ¿Vale? El sacerdote Instará un plugin En el ordenador Para ver que Mientras te confiesan No estás jugando A LOL ¿Vale? Es importante Remarcar este hecho ¿Vale? Y matrimonios Estamos Ya nadie se va a casar En cuarentena Eso lo hemos decidido Y unción de enfermos Los enfermos Se van a ungir De golpe ¿Vale? Se pondrán en fila Y se pasará A dar Frente a todos ellos Con un rodillo Y un ungido Ungido probablemente En aceite Y se hará la ungión Así acabaremos Tonto Eso es todo De momento Os continuamos dejando El jalo Cuando tengamos más noticias Seguiremos Ahí va Dios Espérate Que te desmuteo Ay no sé Te invito a algo ¿Hola? Josema ya te puedes desilenciar ¡Josema! ¡Josema! Me he silenciado Frank1997 Nos ha dado 100 bits Muchísimas gracias Muchas gracias Por tus bits Son ¡Josema! Ay Se me ha quitado Se me ha quitado El modificador de voz ¡Josema! Sigueos con la voz de iglesia Ya está Ya está Ya está Pues que ¿Dónde está? Se ha ido Se habrá ido a cagar ¡Josema! Y XX A Termination XX Nos ha seguido Muchísimas gracias Por tu seguición Esperamos que disfrutes De De este directo ¡Josema! ¿Verdad? Te había silenciado Ya está Ya te lo digo ¡Me cago en tu tela! ¿Quién más? Frankie1997 Nos ha seguido Nos han dado 100 bits ¡Pero bueno! ¡Puedes parar de matarme! Nos han dado 100 bits ¡Pero bueno! 100 bits es un euro Creo O menos No lo sé Creo que es un euro ¡Josema nos ha dado un euro! Puta madre Vale Se acabó la fantasía Vamos a seguir jugando Habrá más fantasías Probablemente Haya más fantasía Más adelante Tengo más preparadas Tengo más fantasías Luego voy a estar Oye pues Le voy a tener que dar A Chicutrino Las gracias Personalmente Chicutrino me dijo Vas a su casa Le dices Muchas gracias No Pero el caso es que El caso es que sé quién es Pero hacía mucho que no O sea Jugué con él Mira ahí está Chicutrino Sigo por aquí No está comida lista Chicutrino Que muchísimas gracias De verdad Por la raíz Jugué contigo ahora Aventuras Y te lo agradezco un montón Porque hace poco Hice una partida Con mis colegas Del sistema Me volví a leer el libro Hicimos la partida De las aventuras Hace un año o así Vamos a tener que Pagarle una cena A este hombre o algo Bastante majo Por cierto Mira por fin Puedo coger el sprint No ha cogido el sprint Ahora Vale Hay que activar Aquello de allí Que no me los quites Sigo con el rol Últimamente Haciendo bastantes directos Nosotros igual Tenemos una cosa llamada El precio de la vida ¿Verdad Zimrel? Verdad Verdad Si te interesa Seguirnos Adelante Ya nos sigue El chico El chico Te estoy cubriendo Desde aquí Así me gusta ¡Oh! Una espada Ah no No es una espada Vaya Top la fantasía A ver En esta casa Al menos yo Somos un poco seguidores Del concepto Chuso Montero Quizá algunos le conozcan ¡Mira! ¿Cómo se llama este nivel? ¿Cómo se llama este nivel? Distancia mínima de seguridad Buenísima La cuarentena Halo Halo Ritz Ya predijo La cuarentena Los conduces tú Puto gilipollas Yo condujo la pareta Oye, oye Bueno va Vamos a dejar de conducir ¡Hala! Otro cheer Ya tienes dos euros Muchísimas gracias Frankie ¡Mucha madre! Muchas gracias Ahí, ahí Dándolos cheers La verdad es que Los cheers No tengo ni idea De cómo funciona Tío A ver si algún día Retomamos Ahora solo hago de máster Me gustaría jugar alguna Te prometo Que en agradecimiento A este maravilloso host Voy a preparar una partida Déjame un tiempo Para pensar un sistema Invítale como NPC Al precio de la vida Y ya está ¿Puedo? También puedo Luego lo hablamos Estoy en tu Discord No te voy a olvidar No te preocupes ¡Problemas! Ya veo ya ¿Cómo le habéis dado la vuelta Al... Puedo ser el villano No quieres ser el villano Estos son unos animales Pero vamos a ver ¿Quién está tirando Los lanzacohetes? Pues un puto desgraciado Que estoy intentando Cargármelo Pero no puedo ¡Ah! Estoy en balas Mira, ya lo veo Plota Jolín ¡Pero bueno! ¿Qué? ¡Ah! ¡Eras tú! ¡Perdón! ¡Hala! ¡Nos vemos! Muchas gracias Hasta luego Lo mismo, Frankie Muchísimas gracias Hasta luego ¡Vamos a ver! Por favor Puedes salirte de la nave esa ¿Por qué? Porque no te sale bien Josema Activa 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 No ¡Eh! Baila, baila ¿No? ¡Ay! Pero bueno ¿Tú te acuerdas de... De aquel maravilloso momento En el... Era en el Destiny 2, ¿no? Cuando estábamos subidos Cuando estábamos... Cuando estaba bailando ¡Uy! Perdón Cuando me puse a bailar Sobre el tanque ¿Tú te acuerdas? Sí ¡Uy! Perdón Estamos retomando el puente, ¿no? Intuyo El Bastión Crast Eh... Sí Seguramente Mire, piquilla La... BSO Los CEMES Nos estamos yendo por un buen camino En teoría lo he dicho El juego es como muy lineal No hay muchos caminos No es que puedas... Perderte, en teoría ¿Sabes a qué nivel me recuerda este? Te escucho Al de Saturno Ay, diva Dios Del... Sí, sí, sí El Borderlands No era Júpiter, era Saturno Puede ser Era Saturno, era Saturno ¿Cuántas horas? Es que ¿cuántas horas fueron? Fueron una burrada A ver Contra... Contra el boss final Fueron como 5 horas de pantalla Un momento Espera, que me he equivocado Y se me está viendo... Wait No, la opacidad está al máximo Sí Vale Ahí está Va todo bien, Ángel Estás bien, estás contento Seguimos teniendo 25 personas viéndonos Estoy bastante nervioso No te voy a mentir Ya te digo, o sea Es nuestro máximo Que nuestro máximo hasta ahora era 12 ¿Sabes qué te digo? Uy, ¿y ese? Ese es muy grande, ¿no? ¡Toma! Pero bueno, ¿qué es eso? ¡Uh! Pero bueno, que son gigantes esas cosas Que van a por ti, Ángel Que no, que no Tengo una escopeta ¡Quita! ¿Se pueden matar? Ah, sí, sí que se pueden matar Pero no sueltan el arma La tienen pegada A ver, es un buen método de seguridad Ante una guerra ¿El qué? Que tus soldados tengan el arma pegada Ojalá nunca seas general de batalla A ver, misión número 5 Todo el mundo Aguja e hilo Para Geni, capitán Vamos a atarnos el arma Con aguja e hilo además, ¿sabes? Con aguja e hilo Con aguja e hilo José Ma, es aquí José Ma, José Ma Que es aquí Ah, vale, vale Se activa Hay que mantener pulsado Pues mantén pulsado Ya eso he hecho ¡Ay! Estás volando No lo sé Es muy raro, sí Recuerda siempre coger granadas Que son importantes Y también cepillarte los dientes También muy importante ¿Tú cuando te cepillas los dientes, José Ma? ¿Te cepilla la lengua? La verdad es que no Creo que no Eso de niño nos lo decían Que había que Te cepillar los dientes Y lo último Pasada es la lengua Puedes reclutar marines Pues recluta, recluta ¿Cómo fue? ¿Cómo se recluta marines? No lo sé ¡Tú! O me sigues o te reviento, gilipollas Ya me siguen Es una buena forma de reclutar marines ¿Sabes qué? Otro dos ¿Sabes qué en Dungeons & Dragons Se suele... Se suele... Ya me saldrá Se suele hacer mucho énfasis En contratar mercenarios O sea que podéis contratar mercenarios Para que os acompañen las misiones ¿A Tidus? Si les pagáis Podéis contratar a Tidus y a Graves Vamos a Pacha con los tesoros Y ya está No sé yo si funciona así Además lo dicho Cuando metes mucho personaje El máster tiende a cansarse Y el máster tiende a querer matarlos Así que Te recomiendo Que les contratéis Por mucho más de una misión Mira esto Pero eso es cuando tengáis Un sitio claro al que ir Ahora es que vais a estar un poco Desconocidos ¿Por dónde es? Mira, está un cremilla Mira, mira ¿Qué? Pobrecillo Se mueven los ojos de puta Porque está muerto ¿Por dónde es? No lo sé Intuyo que será por arriba Bueno, tú muévete Por aquí es que ya he pasado yo Ya, ya Por ahí Por donde Por donde hemos ido Por donde está la chica ¿No? Creo que es aquí Sí ¿Qué va a ser? Hami, que llevo escopeta ¡Uy, va, Dios! Sí, sí ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? No Seguro que sí Seguro que sí Hay enemigos cerca Vale Jurin Pero no corráis perros Asegurar brecha Eliminar fuerzas aéreas ¿Cómo que no? Por cierto Te tengo que dar un trabajo Sacar siempre clips De todas mis fantasías Hombre, si la sacas al momento Luego podemos hacer recopilatorio De las mejores fantasías Vale, no os asoméis No os asoméis No os asoméis Oh, lanzacohetes Me van a matar, eh Eh, que son invisibles Había uno por aquí Pero no, o sea Yo no he sido yo El que ha Ah, vale Sí, sí que sigo yo Ah, se forma un Oh, qué bueno Pero bueno Pero aquí va A mí sí Es que Es que A ese le están siguiendo Cinco o seis cohetes Ay, me caí Ah, no hay que tirarse Vale, menos mal que lo has dicho No sé Imagino que hay que tirarlos Y luego seguir Por algún lado Oh, perfecto ¿En qué nos vamos a gastar Estos dos euros Que nos han donado En chuches Pero lo de los bits Yo digo O sea, no sé No sé cómo funciona No, no lo entiendo del todo O sea Sí, creo que lo entiende Sí, no Es muy de suponer Como que es una moneda Que solo vale para Twitch No sé, es muy raro Solo sé que son Valor 100 a 1 O sea, 100 bits Equivale a 1 euro ¿No? Sí Como los yenes Más o menos Un euro son 111 yenes O sí No hace falta que me lo digan Llevo media vida A su disposición Por eso Sin chan Cuando decían 1000 yenes Eran 10 euros He solicitado su ayuda Comandante Y no necesito Un informe De las cosas Que ocurren Ante mis propios ojos Lo que necesito Es un relato detallado De su anterior misión Jorge ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Jorge? ¿Qué es lo que has hecho Con mi armadura? Son solo unos Añadidos Ya veo El repetidor de Visagrad Uno de mis senoarqueólogos El profesor Laszlo Sorbas Senoarqueólogos Quizás sepa algo Sobre su muerte Si era un civil De 60 y tantos años Murió con una espada De energía Covenante en el abdomen Puta madre También nos atacaron A nosotros A ver si es una espada De energía Intuyo que no hay Sangrado, ¿no? No No debería Cuéntame más sobre ellos Tres Tipo Celot Uno sobrevivió El líder Por su especie Celot ¿Seguro? Su armadura Coincidía El escudo también Ordené no perseguir Nuestro objetivo principal Era reactivar El repetidor de la estación Su objetivo principal Es un comandante Es usted una marioneta O un espartán Señora Algunos en la ONU Pensamos que el Covenant La ONU es la ONU Pero pequeñito Artefactos valiosos Para su religión Los relatos De los supervivientes Sugieren que dichos equipos Son pequeños Ágiles Y casi siempre Organización de las naciones Está claro Que fueron a la estación Infiltras De datos de excavaciones De la ONU Almacenados allí Y los dejaron escapar La recuperación de datos No era una directiva del mando Además Teníamos asuntos más urgentes Como avisar al planeta Ah es verdad El chico de esta Conosado Bits Ahora tiene un logo De Bits En su canal O sea En nuestro chat Que guay Perfecto Esperemos que el módulo De datos Que su teniente robó Lo contenga Antes de que pregunte Fui alertada En cuanto intentó Acceder al contenido Recordad que si tenéis Amazon Premium Podéis escribirlo gratuitamente Tienes que escribir tu frase Podría enviarla al calabozo Por interferir en mi trabajo Quizá le gustaría acompañarla ¿Perdone? Estamos bajo una directiva De emergencia planetaria El plan de invierno Seguro que conoce El castigo que reciben Los civiles Por poner trabas A un contingente Spartan ¿Me está amenazando Comandante? Era solo una recomendación De lectura Está usted detenida Por ser demasiado sexy Señora Pero Eso es Todo Jorge Hasta luego Jorge ¿Usted es Jorge? Jorge no es un hombre Mucho Muy ¿Muy qué? No sé Imponente Jorge ¿Sabes? Depende Si tiene una pistola En las manos Impone seguro ¿Nani the fuck? ¿Por qué de pronto Ahora se ve todo el...? Creo que será por la luz Sí, pero ha sido por mi cabeza Mira, si me echo para atrás Empieza a verse verde ¿Y se ha hecho para adelante? Que hay un momento Que se ha visto el cuadro entero Creo que será para la luz Que entra en la ventana Pero no hay no Baja la persiana Ah, no, no tienes persiana Me dijiste No tengo persiana Exactamente Ya sabes lo que te dije yo Moja papel de periódico Y tapa la persiana Exactamente No tengo persiana Tanto ingeniero Tanto ingeniero No sabes arreglar la puta persiana No podemos sacarle de ahí Esto está a tope Vamos a acercarnos Informa sobre estructuras O dispositivos Covenant Podría ser necesario intervenir No hay un mejor camino Tiene que ser por este puto Prestigio De peña perros Sí Para que lleguemos ahí Quizá las necesites Perforadoras de alta velocidad Toma ya Para que luego lleguemos ahí Y haya 12 naves distintas Y no son baratas Póngame más Venga va Que no son baratas Que no son baratas Como el heavy de Estaremos en contacto El heavy del team fortress Ese somos nosotros Intuyo Sí De mal Tenemos un arma Y tenemos un francotirador Ay ¿Puedes poner visión nocturna? ¿Cómo? Claro Yo juego con mando Con la flecha de arriba Usa B para asesinar a élites Pero es en sigilo O sea por detrás Por la espalda No está bien caballero Sí No está mal Pero bueno Que sí Que vayamos en sigilito Amo a mí Oh ¿Qué has encontrado? Algo Algo como que No sé Eso Lo ves Mantener pulsado Para acceder a determinada de datos Ahora los oigo todo el tiempo Pero solo quiero dormir Hace tanto tiempo Que no me dejan dormir Lo desbloqueado Reunión de mentes Artificiales ¿Has encontrado el Terminal 3 En anochecer? Pues ahora Ya tienes el coleccionable De este juego Está muerto Está muerto Lo ha matado Venga Despacito Lo podemos hacer rápido Solo hace falta Para dar un tiro en el aire En el aire Reconocimiento Bravo A Noble 2 Tengo un informe de contactos Adelante Cambio Hemos detectado varios enemigos Patrullando un asentamiento Es lo que buscaba Buscat Negativo Demasiado pequeño Aún no estáis en la zona oscura Atacad a discreción Pero seguid avanzando Ya has oído 6 Acaba con esos enemigos Vale Vamos a apuntar cada uno a uno Y disparamos a la vez ¿Vale? Espera Voy Vale Vale El que está aquí Cerca del silo ¿Lo ves? O sea, los grandes El que está sobre el silo Sí Ese tuyo Yo le doy al que es de allí Uy, se están moviendo Vale El que está encima del silo No es el que Bueno Elige uno y dispara Y lo hacemos para que no sea el mismo Están viniendo, eh Tres Vale Dos Uno Ya Puta madre Ni uno hemos dado Yo sí que le he dado uno Pues yo no Buena esa ¡Calla marica! Ángel, por favor ¿Qué? ¿Es de una película? Si es de una película Vale decirlo ¿Qué película es? Eh, Gran Torino Ah, que explotaban cosas Vaya ¿Cómo tumbamos la nave gigante esa? Atención, viene un cuantón Estás en peligro No ¿Que no estás en peligro? ¿Tú no sabes lo que tienes por detrás? Oye, yo he bajado ¿Y vosotros? Pues te he tenido que seguir por cojones Me cago en Dios Todo el mundo afuera No me lo esperaba Está bastante bien Porque Primero he dicho Primero he dicho Buah, ya saca un tanque Y entonces digo Ah, es una carreta He perdido el El tanque, ¿no? Tú puedes seguir corriendo No, me he quitado lo de correr Pero me lo he dejado de poner O sea, me he puesto un holograma Que pongo un holograma Ah, mira Por fin me dicen Cómo activar la visión nocturna Increíble Buenas horas Mangas verdes, ¿no? Sí, la verdad que sí Pero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Josema? Cerca tuya, creo Ah Literalmente está aquí detrás Ah, no Este es otro tío Ah, no Si este era mi holograma ¿Me ves? Estoy aquí Detrás tuya Ya, bueno Pero estoy un poco ocupado Para verme Ah, no ¿Cómo se ha gastado ya? Ah, vale Ahí dentro Buen trabajo Por si voy mal dado Cabrón Yo he perdido El fango tirador Me quedo la recarga Del francotirador Vienes conmigo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno Sí, sí, sí No vives en el fuego ¿Qué es eso? Pues eso mismo Me estaba preguntando yo Fuego Que no hay que avivar Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que no, que no Que no vayas Que no vayas Que no vayas Allá va a mi clon Deja que los maten ellos ¡Pero Ángel! ¿Qué somos, leones? ¡Ay! No tienen tanta vida Un cargador y medio Da más miedo Si tú Si tú le das el control ¡Guta! 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 Eres un hijo de puta Pues a mí no me gusta Sigámoslo ¡Joder! Bien hecho Ahora Vamos para allá Suficiente Una pequeña riña Una pequeña riña De vez en cuando Hace risa Mira pajaritos Y el sigilo ya no, ¿no? Que sigilo Disparos Tengo munición ya, eh No, yo no Yo cambio de arma O sea El fancontinero que tengo yo Es uno de estos de De extraterrestre Te puedo cubrir, eh Desde aquí arriba ¿Y qué trata de decir? ¿Qué significa eso? ¡Que baje, perro! Ah, me quedan 42 balas Yo bajo con Con delicadeza No les veo, eh Yo sí, eh ¿No están muertos? Hay pajarracos aquí dentro Ya, ya Casi me jara uno Vaya hombre, gracias No queríamos que otros Defendieran nuestro hogar Así que volvimos A por esto Los tenemos ocultos Por todo el territorio ¿Sabes que es material robado? ¿Qué? ¿Vas a arrestarme? No Voy a robarlo de nuevo Pero bueno Me queda un disparo, eh Aquí hay armas O sea, aquí hay armas Para recoger Está lleno de suministros esto Mira, aquí hay otro rifle De francotirador Voy Vaya Ha muerto De hecho hay un lanzacohetes Ahí también A ver si Que viene Que viene el cómena Macho Que viene Los cómenantos Puedo tumbar la nave Creo que no Sigue disparando Vienen más Ahí Aquí tiene un arma Vienen más No sé dónde Pero más Ahí ¿El qué? Si no nos da ganas Los hijos de puta Es que se ríen ¿Quiénes? Los malos Sí, parece que se ríen En plan ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, guacho? Dicen por aquí ¡No es tarde, guacho! Guacho La guacha Ya está Ese es todo el chiste Guacho La guacha Esa es toda la analogía Que soy capaz de hacer Ahora mismo Pues por eso ¿Qué te ha llevado La guacha? En casa Ya ¿No estaba en casa? Se había ido A casa de su prima Porque estaba sola ¿Ah? Mi suegra Que la convenció Va para allá Con los demás ¿A dónde es? Hacia donde está Todo el mundo ¿Cómo la llevas, máquina? Pues bastante bien Eh, aparato No sé ¿Aparato? Joder, me ha llamado máquina Yo le llamo aparato Cacharro Podría haberle llamado cacharro Hubiese sido peor Espera Había visto un Me ha quitado el rifle Mierda Se la ha llevado, ¿verdad? Yo tengo un rifle, sí Creo que había ajustado Uno en el suelo Ah, no No he cogido ningún rifle No, no, no Pues al pasar Alguien se lo ha debido llevar Tenemos el mismo Tenemos el mismo No, no Ahora yo tengo O sea, yo tengo el de mierda Oye, pues si le pegamos Un tiro al que tenemos delante Uy Acaba de haber Acaba de haber desaparecido A lo mejor se lo ha llevado Eh Ah, si te acercas a él Se lo puedes pedir Es que cabrón Lo ha sabido Un microsegundo antes Yo he caído como una puta Lo estás pasando en legendaria Sí No Es que, a ver Realmente este juego Tiene mucho meme De que la verdadera gracia Era que Te lo pasaras Siempre en legendaria Tal en la Xbox Cuando jugabas tú y tu colega Pero creo que nosotros No hemos vivido esa Esa vida Fantasiosa No, estamos jugando en normal La verdad No 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 Sigilo Sigilo Si Pero lo podemos hacer en sigilo Es que Josema Que no podía Estaba el puente literalmente lleno Se podría haber hecho Seguro que te ha salido una mala tirada en los dados Esto es algo Uh Que si que si Estoy en la torre Ay Ay que me matan Ay que se me calienta el arma Ay se te calienta La tengo calientita Eres muy majo Toma pedazo de follow Guapo A A A A A ti que lo has convocado Si te refieres al gif A ti que lo has convocado Vale Tengo una copeta Eso te ha ganado No son tan buenas eh Tardan un montón de entre disparo y disparo Metame tío Perro A mi no me gustan Puedes con él o te ayudo Todo despejado 6 Cúbreme mientras Tardaré un minuto Mantén los ojos ¿Usted crees que acercarse ahí era buena idea? O sea la cosa si que es verdad Que algunos de estos bicharros Llevan granadas en la mano Y las tiran como unos animales Por eso No Eh 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 Que hay que defender ese sitio Corre 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 a la Eh espera Corre a la Que pasa ¿Te has matado? Me la has quitado Corre Sube aquí arriba Ay detrás Josema cúbreme Pero no me has cubierto Pero vamos a ver ¿Tú has visto lo que tenemos debajo? Si Por eso Uy que hay invisibles Oye Al que esté de los nuestros Mierda Oye que no se muere Que no que no Que esto es chungo El cabrón ese Ya está Toma Lo he matado De un golpe Eh pues me voy a llevar tu arma Pero bueno Ángel Ay no No puedo Se te ha debido caer Creo que vienen más ¿Eh? O no Me la he metido Me la he metido En el culo Bastante discreto La verdad ¿Sabes cuál es? Si tuvieses que esconder Una cosa En plan Para que absolutamente Nadie La fuese a encontrar Nunca Ajá ¿Dónde la meterías? En una barra de pan Pero el pan Se pudre Es para meter No no Es para meterlo En un sitio Y que nunca nadie Te la pueda encontrar Una lata de tomates A lo mejor Pero ¿Dónde metes la lata? En la despensa En la tuya Pero De aquí a mucho tiempo Al final Tu madre Tu madre no está Compinchada Solo estás tú Tu madre en algún momento Tiraría esa lata Miraría algo que hay Vería que hay algo duro Y lo abriría No la veo como buen sitio ¿Eh? ¿Y tú dónde lo guardarías? En la ingle de una monja En la ingle de una monja ¿Quién iba a mirar ahí? No Pero eventualmente Se moriría ella Y le harían autopsia Bueno no Mentira Porque a las monjas No les hacen autopsia ¿A las monjas No les hacen autopsia? A los curas tampoco ¿No? ¿Por qué? No sé ¿No está como feote? No lo sé A ver si Si el cura está metido En algo chungo Y tú y yo Que la tienen que hacer Autopsia Pero si se muere de vieja Coño Si tú te mueres de viejo Tampoco te hacen autopsia Creo Pues ya está Volví del lurk Que te dejé Que es un lurk ¿Tú sabes lo que es un lurk? ¿Tú que eres de idiomas? ¿Tú sabes lo que es un lurk? Se come Hay uno de los grandotes Ahí arriba ¿Eh? Ya me he dado cuenta ya Oye Esto es un arma ¿Qué es esto? Esto es una nave Pues no es una nave Madre de amor hermoso Corre para allá Holograma Distraelos Me muero Me muero Te cubro Te cubro Espera que estoy en la torreta espacial Josema ¿Qué era yo? Era yo Yo estaba en la otra torreta Yo que la veía disparar Y digo Ya está el enemigo allí El lurk es que te deja abierto el stream Mientras se hace otras cosas Anda Tú solo sabes Tú solo sabes Yo no Otras cosas Yo no quería decirlo Lo has dicho tú Pero lo has pensado Está feo No te haces así A estos seguidores Iba a decir suscriptores Pero no Porque no lo eres Pues imagínate Pasárselo en legendario Pero realmente Si siempre que morimos Reaparecemos ¿Cuál es la dificultad De pasar eso en legendario? Que es un coñazo Supongo que mueres Y no apareces Pierdes todas las partidas De repente Se borra el juego Se te Se te Tienes que volver a comprarlo de nuevo No, no Se te hace un cargo Al Game Pass 5 euros cada vez que mueras Joder ¿Tú te imaginas? No jugarías ¿Cómo era aquel juego? Se hacía Se hacía un 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 Pero conforme lo Conforme morías Tenías que volver a pagar Para volver a jugar Ah, eso es una especie De Dark Souls De la Play Que salió Pero en Play to win Y bueno, sí Y luego había un juego En el que si morían Se desinstalaba Pero de eso ¿Qué se supone que es eso? Una puta ciudad, ¿no? No sé Vamos a comprar A mí me parece un Bar Rosa Vamos a comprar Para la ciudad Alienígena Pa-pa-para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tienes que subir el video de DeJosEvangelio Sí, sí Estoy en ello ya Lo vas a subir A ver, Josema Cuando el coronavirus termine Puedes volar gratis Pero Cada vez que alguien te visite Tienes que Vale Ahora te lo digo cuando termine esto Toma Vamos a ir en un cochecito de esos No lo sé Ojalá Se deja el mando de repente ¡Mierda! Se le acaba la batería Como si fuera un mando de Xbox ¡Madre mía! Está palmando gente, ¿lo sabes? Yo sí ¡Wanda que no hemos matado gente! Los alienígenas esos pequeñajos tendrán su Su familia y sus No sé Tienen camadas Bueno macho, que voy a preparar mierdas y otras cosas Nunca había oído a alguien decir Que va a cagar de una manera tan ¿Nunca había oído qué? ¿Perdón? Uno del chat que dice Bueno macho, que me voy a preparar mierdas y otras cosas O sea, preparar mierdas es que se va a comer o a cagar una de las dos Pues eso ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué es esta cosa que tengo aquí? ¿Qué es esta cosa que tengo aquí tan grande? No preguntes Ah, es un lanzarranadillas Tú también tienes uno No ir a cagar, ¿no? Pero preparar y abrir stream es otro tema Exacto Alnazo Pero súbete a la cosa esa Es lo que intento Pero que me están disparando ¡Perros! Y me la quita Yo conduzco Súbete ¡Voy! ¡Eh! Bájate de ahí, es normal ¿Cómo dispara esa cosa? Ah, sí Levitor te ha traicionado Bulsar aquí Si quieres expulsar a este jugador Me encanta Pone Perdonar Me has perdonado, ¿no? Te he perdonado Te he perdonado A ver No, pero a la gente, hombre Ey, ya volví Ha vuelto Chicutrino Chicutrino Veo que tienes la corona del Prime A ese, a ese Que ya se ha suscrito a otro canal Como todo el mundo La gente no suele guardar el Prime mucho rato Uy, 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 uy No, 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 no A ver, a ver, a ver Puedo preguntar Lo estoy intentando, dale Ya veo, ya Tú sabes que Tú sabes que ahora caminar es bueno, ¿no? Tiene que haber alguna forma de sacarlo de aquí Hagan golpes Espera, espera Que subo para allá A ver si a golpe lo consigo Bueno, si consigo Sí, sí, sí Sí, pero es que No sé si puedo subir Ah, sí, sí que puedo Espera que voy Espera que voy Me has dado Ya, era mi intención Me has dejado un toque Nos hemos dejado a... Creo que... Esos son enemigos ¿A quién nos hemos dejado? No, había una Pero ya no está Ya no está entre nosotros, Ángel Olvídate Si no Olvídala Era la chica La que perdió a su padre Pero si por aquí hemos venido Pero hemos venido porque yo me he ido como un loco ¡Ah, es la chica! ¿Está detrás? Yo imagino que aquí era la estación antiaérea Sí, pero no subís Mal sitio para quedarnos, eh ¿Qué? ¿En qué me hoyo me has metido? Si te estoy echando una mano ¿A qué? Allí a lo lejos hay un chungarro, eh Al cuello me estás echando una mano, cabrón A lo lejos hay uno con un... Lanza... Cosas Grandes Pero bueno Me parece que hay que matar al de la torre Probablemente Ya sabes No se puede subir, eh Sí se puede Que no, que no Que estoy de aquí Pero subir pa' qué Me están disparando Subir dónde Hay que matar a ese que está disparando bombas de energía Aquí no hay nada Se va a pegar el coche, perro Está sin escudo Está sin escudo Ya está Lo maté Allí puede ser, allí, Ángel Nos acaban de dar el... No, allí ya he subido yo Nuevos datos Parece que las armas normales No se ven contra esos antiaéreos No me digas Todos los de nuestros lados con pistolita Piñón, piñón Parece que si disparáis todos a un mismo sitio No ha conseguido subir ahí, eh No, es que no se puede Vaya No golpes a lo moro, que explota Que morao Vámonos Si, aquí no hay nada ¿Y dónde nos vamos? Ah, ya te veo Para delante Uy, uy, uy No, no, para allí, no Pues toda la vuelta, ¿no? Es que no podemos cruzar el puente, entonces ¿A que va a hacer falta el coche para cruzar el puente? No Anda, ahora veo la barrita de la estamina Cuando corres Ha dicho que las armas convencionales no valen Pero que Que valía alguna otra cosa Déjame subir, a ver si puedo No, no puedes Sí, y me bajas a mí Venga, buena suerte Es por aquí, eh Por aquí hay camino Ah, pues no Tendrás que subir por el puente Pero que no se puede Que el puente tiene un agujero Ya podríamos Ahora que saltarlo Que no se puede saltar Noble 6 Busque la escotilla de la cámara de combustible Oh Lo has oído, ¿no? Vale, ya Ya está el juego diciéndolo A ver, imbéciles Se hace así Buen juego Que estoy al lado Lo hago ya Lo hago ya De hecho te marca el punto y todo Eh, pues mira Vaya Una bola amarilla gigante Ah, se acabó No No, 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 no No me obligues a hacerlo Que no, que no, que no Eh, que aún no lo hemos neutralizado Ahora, ahora que ir a por él Pues venga, va Baila Baila Pero no me des a mí Que siguen apareciendo Ah, ahora Que te estés quieto Ya la has tenido que romper Ya me he dejado sin juguete Ha explotado Mira, sana, ve gigante Que vienen, que vienen, ángel, que vienen Y hacia dónde tenemos que ir Quizá el puente Quizá el puente esté reconstruido Carretera del sur Mirame, ángel No te veo Ah, sí Carretera del sur Será la La Hacia el puente A lo mejor ahora está reconstruido No te miento Es que esto es hacia el oeste Es que esto es hacia el oeste ¿Me puedes hacer el favor De pegarme un tiro? ¿Para qué? Porque estoy tocado Y hay falto de munición Bueno, pues Eh, mira, mira, mira Sí que es ahí Porque hay naves enemigas ¿Ves? Pero no saldes, cabrón ¿Ves? Un puente Como los de Kaladin Pero bueno Que me han atropellado Hay uno con un vehículo, eh Se lo podemos quitar ¿Dónde? Oh, lo veo, lo veo, lo veo Intenta no darle al vehículo Así Ah, pero te has muerto también Pero bueno Cabrones, hijos de puta Ha sido difícil no darle al vehículo Puente colocado, 6 Sigue avanzando hacia las torres Es nuestra intención Pero es que, cabrones Vale, hay que destruir al A este ¡Ah! ¿Esto que son los San Fermines? ¿Sabes que en la partida de los vascos Hicimos San Fermines con Triceratops? Vaya, por Dios Echate un poco para atrás Que si no, no puedo aparecer ¡Ven aquí, cabrón! ¿Lo has conseguido? ¡Vamos al coche! Que el coche empezó a pegar los vietazos Ya, ya O sea Lo has roto Ahora vamos, va Que bien Ojalá tener un coche ahora, eh Sí, ¿verdad? Pero no me dispares Es una collejita de amigo Madre mía, es la que le se ha caído un momento, ¿no? Bueno, le dan 3 Y nosotros 44 ¡Oh, coche! Condúce tú un rato, va No, no, que se me da fatal Entonces no te quejes de cómo se conduzco yo, eh No, yo me río No me quejo No, no, no No te puedes coger No, no, tampoco puedes Bueno, pues Repárate para cruzar el puente ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, pero, 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 pero! Que voy, eh ¡Ala, Ángel! ¡Pobre hombre! Que sí, que sí Las barricadas no son nada para mí Perdonar Por segunda vez Expulsa al jugador Otra vez Me sale el mensaje Que no, que no, que no, que no Por cierto, no disparese a esa nave Que soy yo Que soy yo, animal Dispara, dispara ¿Con el qué? Con el celo Están todos en celo Por eso hay guerra ¿No lo sabías? ¡El perabuelo! Bueno, es suficiente No me dispares que te expulso ¡Ah! ¡Pero que siguen enemigos! Oye, esto, esto no cura Ah, pues sí No, no, aquí, en este mundo No cura nada Sí, 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 sí Josema, lo de la pared La pared que tiene una H roja Eso cura La próxima vez que veas uno Te puedes curar ¿Por qué ha explotado? ¡Ay! 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 ¡Josema! Lo siento Lo mejor ha sido verte la granada pegada Porque ya no te podía decir nada No te podía decir apártate No te enfades No, 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 no Mira cuánta vía tiene aquel Blanco es patrético neutralizado Impresionante 6 Lo sé Mira esto, Josema Esto te cura la vida Ah, ya te has ido Vale ¿Qué ha pasado? Lo sé ¿Dónde vas? Sin munición Que guapo ¡Eh! ¡Josema! 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 Que tengo un... Que tengo un... 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 No sé hablar Que tengo un coche... Tengo un coche doble Sube ¡Va para allá! Ya está, Ángel Ya está No, aún queda uno Espera ¿Qué buscas? Un arma ¿Es buena? Bueno, eh... Mejor que lo que tenía Que no tenía munición Sí ¿Cómo te puedes quedar sin munición? Gastándola A mí siempre... Yo siempre... Yo siempre tengo Son amigos, Ángel Eran amigos ¿Ah, sí? Sí Bueno, pues... ¿Ves? Que no haya pruebas, ¿verdad? Exacto La amistad La amistad es una cosa Que va y viene ¡Uy, pero sí, me digo! Ahora ¡Atropellalos! ¡Atropellalos! No, porque no me quiero tirar Tan para adelante ¡Mira! Que hay dos tochos Te dejo cerca de uno Y te subes A dar puñetazos Venga, va Déjame ¡Venga, dale! ¡Uh! Lo he intentado No Ah, claro Es que no hemos matado ¡Uh! Uno se ha suicidado Uno se ha suicidado A ver si puedo... Apareces o no Es que estoy cerrado De enemigos ¿Sabes? Me parto un poco ¿Ahora? Ya Llévame, Ángel Acércame Todo lo que puedas ¿Al que queda? Claro Quedan dos Yo voy a Pragel ¿Lo pillas? ¿Y es que no sé ¿Dónde está? Pues es pequeñito ¡Ven aquí! ¡Baja! ¡Qué! ¡Ven! ¡Coche! Pero le hagas de destruirlo No te puedes subir en ese Mira, aquí hay armas Si no me las tiras todas Mejor ¡Mira! Aquí hay... Ah, no Pero está destruido ¡Venga, para arriba! Yo me quedo en este cacharro Mientras pueda La verdad es que mola bastante Lo mismo Habrá que destruir la... ¡Uh! ¡Que hay dos tochos! ¡Ay! ¡Que hay! ¡Que vuelan, Ángel! ¿Cómo que vuelan? ¡Que hay bichos voladores ahora! ¡Uy! Dispales tú Que puedes apuntar mejor ¡Uh! Vale, uno menos Tengo un plan No es un buen plan Pero es un plan Eso de qué es O de nada Simplemente genérico No es un plan ¿Qué es lo que pasa? Buah, ¿puedo poner escudos ahora, Ángel? Bien hecho No puedo subir ¿Cómo cojones he subido antes? A ver, ya no hay torreta Ya me he dado cuenta, ¿verdad? No ha hecho falta mi ayuda ¿Puedes venir a por mí? Pero si ya no tengo coche, me lo han tumbado ¡Uy! Creo que estaba muy cerca Ya no tengo cochete Necesitamos encontrar un coche, Josema Hay que defender este grano de arena ¡Eh! ¿Nos han soltado un coche? ¿Josema? ¿Josema? Necesita ver de cerca esas torres El resto del camino lo harás volando Jorge va a buscarte con un falcón Voy a resaltar la zona de aterritaje Que sepas que lo he visto Ah, perdón Estaba aquí Intentaba quitarle el arma Estaba justo aquí Intentaba quitarle el arma y ahí callado como una puta ¡Oh, que un helicóptero! No, pero no vamos a poder pilotarlo Es el final de la misión ¿O no? ¿A que no? Josema, no dispares a la gente No puedo meter el arma en el vehículo de repente ¿Tú estás al otro lado? Sí Pero no dispares Que las balas van caras Encima del cañón, enfrente Y como vuelan Concentraos, eh Sí, sí, desde luego No puedes llegar el arma Y pegarle a un tío en la nuca a tu compañero Eh, si mantienes pulsado el click Se carga ¿Lo has visto? ¿Y para qué? Para que el siguiente disparo sea más tocho Vaya ¿Tú crees que ha sido un buen...? Bloquea la armadura Le pones el código PIN Y ya está, bloqueado Qué puta gracia, eh Vamos, vaya Te pone un patrón Me está gustando un montón Tiene un montón jugar El gameplay es súper satisfactorio Sí, sí ¿Puedo matar a ese y me quedo así? No, me imagino que ese es NPC Jorge es importante Me imagino que no puedes Te has puesto la mochila cohete Qué cabronazo La estaba leyendo Aquí hay otra, aquí hay otra La he visto, la he visto Pero no he dudado, eh Yo he visto y ya está Yo he escuchado Mochila cohete y ya está He escuchado Ni siquiera lo he leído Oye, cuidado con el del láser, eh Pero bueno Pero bueno, esos láseres ¿Qué me lleváis? Alejate un poco de los enemigos Mira esos láseres Yo quiero uno de esos Nos han matado los dos Sí, al aire, al vuelo A lo mejor tendríamos que intentar volar menos Hasta que matemos a los A los que llevan eso Espera, a ver si consigo matar a uno de esos ¿Dónde están los del láser? ¿Los ves? Se los has quitado ¿Cuál es? ¿Cuál es? No lo sé ahora mismo Dime el nombre No, este es el franco Pero se ha llevado Seguro Voy a robarlo Me lleva a los dos La misma arma Calla Voy a robarlo de tu cadáver Pero bueno ¿Este? No ¿Esta? No ¿Esta? Tampoco Mierda No la tienes Qué basura Ya tengo otra Oye Dame un láser de esos ¿Pero cómo se llama? Dímelo al menos No lo sé No lo sé Te lo digo en serio No me obligues a matarte Yo quiero una de esos Yo he perdido hasta el escudo ¿Has perdido la mochila Propulsora? Sí Oh Además tengo de pegarte un tiro En el lomo Pégame mi mochila Propulsora Por tu lanzaláser ¿Quieres jugar? A ver quién vuela O quién dispara mejor Hombre Con el láser No puedes fallar Bueno Pero apuntas con Apuntas con Con la mierda esta Con Espera Aquí hay otra José Pues ahora Ya no te cambiará por nada La ONI cree que las torres Son terminales de teletransporte Perdón ¡Uy! ¿Has llegado para arriba? Yo no Ya está Se acerca un Banshee Ojo que se acerca un Banshee Ojo que no es moco de pavo El Banshee No sé ni qué es Estoy arriba Voy para arriba Cabrones Ayúdame Yo solo no puedo ¡Eh! Dame ese láser Ah no Era el tuyo Espada Ah Mío Pero bueno Ayúdame Voy a reubicarme Espera Voy a poner la espada Espera voy a poner la espada Y sal de ahí ¿Dónde está el juego? Ah es aquí Ángel Ah Nos inmolamos con la torre de repente Sí Y las últimas palabras son Alba Advar Todo súper ¿Por qué no usas la mochila coin? Es normal ¿Por qué tienes que saltar? Porque yo no tenía Y el juego tiene que contemplar la posibilidad de que no tengas La torre 1 ha caído Ya pueden atacar Que pasen buen día Ah Gracias igualmente Venga gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego Yo le decía cuando estaba trabajando ¿Cuántas? O sea tú llegas a la empresa Y a Persona que ves Persona que le dice Hola buenos días Pero ¿Hasta qué punto? O sea ¿Cuándo llega el momento en el cual No hay que saludar? Porque ya lo has visto 5 o 6 veces Te lo has cruzado 5 o 6 veces En el mismo día Pues yo no saludaba Bueno vale Entonces tú eres un maldito borde Tú no vales para A ver yo llegaba por la mañana Y decía buenos días Ya está Ya Vale es verdad También es que tú Trabajabas en una habitación A ver en el horno Pero también me refiero Cuando trabajaba en la fábrica Ya pero da igual Pero yo me movía Pero yo me movía todo el rato Alrededor de departamentos Entonces hay gente que la ves En un momento Otra gente que no Ah claro Otra gente con la que hablas Todo el rato Entonces no le saludas Todo el rato Pero otra gente que ves Pues cada Cuando iba al baño No me tenía que ir A otro departamento Cuando veía a alguien Le decía Y Ya está Todo el mundo se saludaba Así en plan Pero ¿Cuántas veces? Ah pues cada vez que lo veía Ah Lo he bloqueado Has completado Punto de lanza El enemigo El enemigo es más listo De lo que imaginábamos La torre era un teletransporte A un supertransporte oculto Del Govenant Dentro de otro supertransporte Oh dios mío El planeta Rich Es un supertransporte El primer grupo de batalla Llegará en 48 horas Toma ¿48? ¿Es inminente? Oh oh ¿Por quién apuestas esta vez? Por ella Siempre la eliges Lo tiene dominado Esta cosa nos está aplastando Y estamos esperando Buah Me 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 Permiso ¿Cómo de converso? Conozco esa mirada ¿Puede decir que no? ¿Ni siquiera quiere escucharlo? Vale lo escucharé ¿Recuerda el accidente De hace un par de años? La nave colonia En ruta hacia Cisne 700 muertos El motor desliz espacial Nada más ¿Verdad? En realidad sí Lo montaron mal Después de una revisión Al encenderlo Teletransporto La mitad de la nave Al infierno ¿Y eso? ¿Qué tal? Los que nos seguís viendo Estáis bien Ya hay mucho sin hablar Os leemos Con un poco de ayuda Sufrir el mismo desafortunado accidente Mirad un Kodama Incluso para ti es ¿Inspirado? No es lo que yo diría ¿Qué ocurre? Adelante Explícalo ¿Puedo hacerlo? Nunca es malo para Desclarar mi Kodama Objetivo Destruir el transporte Covenant En órbita geosíncrona ¿Está aprobado, señor? ¿Tú qué crees? ¿Método? Un motor desliz espacial En el barco cual Desliz espacial ¿Quién lo entrega? Nosotros ¿Es factible? Ya veremos Ah, y tenemos que hacernos Con un motor desliz espacial Gracias por prestármela Solo Necesitamos un transporte Capaz de orbitar Y el dispositivo más caro Fabricado por el hombre Pfff Como soldado de campo No creo que tuviera acceso A ese tipo de recursos El objeto más caro del mundo No sé El punto de lanzamiento Inexistente Buena suerte con eso Se lo pedirá a usted Ah, no aceptará de ninguna manera El objeto más caro del mundo Me salí como primera El instrumento más caro Que más vendido Fue este Ah, este instrumento Este es de 2017 Con ese objeto más caro del mundo Actualmente 2017 Desde 2017 Nadie se ha vuelto a poder hacer Esta pregunta Tan tonta Vaya paseo Hasta el punto de lanzamiento Era demasiado peligroso Acercarse Ah, me lo compro Sin tener Abantad por la playa Ninguno se queda atrás Ah, ya estoy ¿Cómo va? Perdón Te he intentado empujar Te he intentado empujar Un poquito Es que Me ha pillado a mi padre Por banda Diciendo que tengo que Llamar mañana A la policía local Que luego me pasarán Con medio ambiente Para lo de las putas abejas Ah Cuéntalo de las abejas Mucha gente no lo sabe Pues más Se ve que me han hecho Un panal en el Pero los panales No son cosas de un día Eh Ya, bueno Pero no nos hemos dado cuenta Ahí las abejas Haciendo Haciendo su casa Durante años No os habéis dado cuenta Nunca Que cabrona Había un NPC Que estaba completamente quieto Hasta que me acerco Y cuando se me acerco Empiezo a disparar Solo nos están haciendo Pues se ve que me han hecho Me han hecho un panal En el En el balcón Y tengo el balcón lleno Me dijeron que Estaba contando yo una cosa Me has cortado Eso es muy de la educación ¿No me estabas escuchando? No Estaba concentrado Matando bichos Una mala educación es eso Me parece Feote Ahora más Es que todo lo que no se esprintar No me mola Este mira ángel Aunque te dé ¿Eh? ¿Cómo estás? Oye Eso está bien Ese mola Te lo has quitado ¿Verdad? No Esponja Cállate Me cago en Dios Sí Las blasfemias menos Lo bueno cuánta vida tiene ese Tengo un problema ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí abajo? Ese es mi problema Te has tirado Sí Para matar al bicho este Pero ¿Me puedes matar? Sí No te muevas Espera No me mate No me mate Es que me lo cargo yo ¿Me han matado perro? No Me has dado descanso eterno ¿No? He cumplido tu voluntad ¿Has reaparecido ya? Sí Pero bueno Ah perfecto No los dejas con munición ¿Verdad? Yo paso por encima Y si pido munición Pues mía Lo dejas chupadísimos Cabrón Aquí tienes una espada Aquí tengo una espada Puta madre ¿Quién pilota? Soy sitio para uno Pues piloto yo No te que ser incómodo Apenas subirte ahí Una cosa Zumba Conducir una nave Es como iniciar un streaming Y dejarte de pagarlo antes Dejarte de pagarlo antes Al principio se te cae un montón Pero luego Pero luego le coges el tranquillo Y solo le das un botón Tienes una sonrisa En el Una pegatina de sonrisa En la armadura Sí, sí que lo lleva Que bien que este cohete Estuviese aquí para Subirse ¿No? Ya ves Estamos en el puto espacio Sí Es que es lo que ha dicho Que tenemos que estar En una nave geosíncrona Ignición de segunda Prásica confirmada O sea que O sea Lo que estamos haciendo es Necesitamos un motor Para destruir una cosa Que no podemos destruir Con naves normales Y ese motor Tiene que estar Dando vueltas a la tierra O sea A Rich Sí A lo mejor hay que destruir Eso de ahí Perfecto ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo ha cambiado El Nomás Sky, eh? La última actualización Del Nomás Sky ¡Tonto! Pensaba que podía entrar Espera Que yo me he matado también Porque yo te estaba siguiendo Como un panolo Ah, que tú pensabas Que yo sabía lo que sabía No sé Yo te he visto ahí Digo ¿Dónde hay que ir? Es chino ¿No? Parece que... Madre mía No me dispares No me dispares No me dispares Hay que reunirse Con alguien En algún lado Oh Que tenemos misiles También Uno alterna Entre cañones y mitiles Misiles Oh, mira Podemos hacer maniobras evasivas Uy, que me choco Todo listo Seis Deberíamos dirigirnos Hacia la Sabana ¿Hacia dónde? Dime dónde está ¿Dime dónde está? No hay tres contactos No identificados Sabana actual Equipo Saber Tenemos bichos En las proximidades Que no me dispares Que no me dispares Eh Ahí tienes a los enemigos Oye, ¿dónde están? No lo sé Ah, ahí No sé lo que está pasando Son como cosas pequeñitas Eh, ahí están Vale Te los marca Te los marca Te dice Dónde tienes que apuntar Para darle al A la nave Madre mía Noseremos los mejores pilotos De la galaxia Para haber aprendido Justo ahora Los misiles Molan más Amigos y misiles De nuevo concentrados Sí, sí, sí De verdad Está guapo esto Estos son Estos son machugos Los seraf Ah, vale Lo has oído, ¿no? Sí Que le partamos el lomo Y luego misil Te lo tumbo Cabrón Antor 9 Antor 9 A todas las naves En las proximidades Se acerca Una gran fuerza De ataque Oh, oh Patrulla de combate aéreo Y los equipos Saber deben atacar Y defender la estación Nos estampamos Contra Los enemigos Antor 9 A todas las naves Espera, tí Soy un imbécil Me van a matar Me van a matar, ¿eh? Aquí Levillator Aquí Levillator Joder Respóndame Minero, respóndame Respondo, respondo Enemigo a sus seis Enemigo a sus seis Minero Tengo uno en la cola Mis escudos están al 40% Debilidades en la integridad Del casco Pierdo combustible Realizando maniobras evasivas Me disparan Minero no tiene nada que decir Escudos al 25% Tengo un Banshee detrás Minero, necesito apoyo Tengo un caza enemigo encima Tengo un caza enemigo encima Ay, que me choco Ay, que este eres tú Perdón, perdón Ah, no, no, no Minero, tiras un Banshee detrás Has sido eliminado De nada Me persigue el Minero Ya, pero A mí también Ese es el puto problema Realizando maniobras evasivas Me pongo a mi cola Sistema en línea Misiles Pero que a lo cabrón ¿Me estás disparando tú? No Misiles preparados Otro Banshee fuera Un Seraf Preparando misiles No, yo no le he disparado Yo no le he disparado Ninguno de los Ah, sí Que hijo de puta Fantoms Veo los Fantoms Se escucha guay, ¿no? Sí, sí, sí Desde luego Madre mía Y te parecía barato Dios mío, te parecía caro Me he estampado Me he reventado Pues nos hemos muerto los dos Sí, sí, estamos flotando en el aire Tenemos que repetir la misión No jodas Desde el principio Aquí, número 6 Preparados para Número 6, recibido Y mira por mí Están disparando a tus aliados No ¡Josema, estéte quieto! ¡Ay! Eh, ¿puedes intentar alejarte De los enemigos? ¿Por qué? Porque está muerto Puedo intentarlo Intenta alejarte un poco Puedes cambiar la vista, ¿eh? ¿Lo sabes? ¿Cómo? Ah, es verdad Ah, ahí estoy Gracias ¿Dónde? Pero, chachos, es que no sabéis hacer nada Si nosotros Los escudos no aguantarán mucho más ¿Qué hay que estar en el caso de encima? Ya está Destruido Eliminado Madre mía Me están entrando ganas de jugar a no más Sky O sea, a ver Otro Banshee a mis 12 Tengo un Banshee detrás A mi cola No, era yo Era mi alter ego Será Eliminando escudos Escudos eliminados Activando cohetes ¡Se me resiste! Eso es el que antes me ha matado O me estampó encima Había pasado lo mismo antes ¡Nos van a chupar las pilas! ¡Uy, uy, 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 uy! Segundo Phantom destruido Tercer Phantom destruido ¡Uy! Que me vuelvo a chupar ¡No! ¿Ha te han muerto? Vale Ya estoy ¿Ya estás? Vale ¿Pero dónde está? Que era un Phantom, ¿no? Hay uno al que no ha matado Recibido ¡Boooooo! ¡Boooooo! ¡Uy! ¡Que me siguen disparando! ¡Que no dispares! ¡Que no me dispares! Compañía, me estoy siendo atacado por el compañero Venga, a ver si voy a escapar a aterrizar esta vez Ahí, se hace solo ¡Ah, no! ¡Yo me largo, 6! ¡Atención! ¡Sistema de retorno de santo! ¡Bien hecho, caballeros! ¡Ha sido una gran misión! Próximamente más Todo ha ido como... Como se esperaba No estás listos para las fantasías, ¿eh? Sí, sí, la estoy viendo, flipante ¡Pero por qué se tira el vacío! ¿Por qué va a la otra nave? ¿No ha visto la de Gravity? ¡No, Simón! Sí Noble 5, repita Muestra el retículo 19 por 22 Enseguida Va a ser... ¡Ale, pegar un tiro! Mejor de repente Noble 5, su pulso es elevado No puede hacer nada por la doctora Halsini ¡Nani! Nos hemos perdido algo, ¿no? Los cálculos son exactos Noble 5 Le vamos a perder, se va a suicidar Para conseguir algo No sé Ese era el Jorge, Noble 5 Es el de la metralleta Adelante, coronel Hay una nave de tipo corbeta Con una trayectoria de ataque Hacia nuestro objetivo Coloque la bomba improvisada en la corbeta Y tendremos nuestro método de entrega ¡Esa es la bomba! No sé, esa es la bomba que vamos a... ¡Cámbiate el modulador, por favor! ¡Uy, perdón, gracias! Perdón, perdón A mí, tío, es que recordar A mí se me va la pelula Llevamos dos horas y media Son las seis ¿Tienes prisa? Hombre, pues Me he quedado por hacer una cosa Cuando teníamos tres horas, nos dejamos Llevamos dos horas y media, ¿has dicho? Llevamos dos horas y media Hemos empezado y media, más o menos Los siguen disparando Echo 6, todo listo No lo he dicho Pero bueno De acuerdo Equipo Saver Habrá en camino hasta la corbeta ¡Han desplegado todas las listas! Tal vez quiera inutilizar sus motores Para frenarla, coronel Bien pensado, Osama Abordarla será mucho más fácil Nobre 6, he marcado unos blancos Destruya los motores principales de la corbeta Ah, vale Ya está Ah, que la corbeta es esto de aquí No Caído 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 He sido derivado Repito, he sido derivado Echo 6, sistemas listos Pero que decirlo Medio refuerzos De acuerdo Equipo Saver Abra en camino hasta la corbeta ¿Quieres un enemigo? Eso es así Así se hace Al menos Tal vez quiera inutilizar sus motores Para frenarla, coronel Bien pensado, Osama Abordarla será mucho más fácil Nobre 6, he marcado unos blancos Destruya los motores principales de la corbeta Venga, a ver si lo hacemos bien ahora Nobre 6, recibido Es que sí, sí No puedo hacerlo sin meterme en medio Voy ¡Aaah! ¡Está esperando un ser! ¡Está destrozando! ¡Ejem! ¡Me cago un tío! ¡Me cago un tío! ¡Me cago un tío! ¿Está muerto? Pero me he cargado el último moto ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Atención, Saver! ¡Múltiples motores de impulsos detectados! ¡Vienen más enemigos! ¡Royer! ¿De dónde vienen los refuerzos? ¿El blanco no estaba incomunicado? Deben de ser escuadrones que regresan de patrullar, Echo 2 Que no escape ninguno, Saver Destruyanlos antes de que huyan ¿Has reaparecido? Sí, sí Vale Aquí le vi a todo a mi dinero Recuerde destruir primero el escudo de los Saver Afantes de disparar con los misiles ¡No consigo librarme de esa escena! ¡El enemigo de arriba! ¡Ha quedado claro! ¡Sí, sí, sí! ¡Haz de luego! ¡El enemigo me tiene su vida! ¡Armas listas! ¡No! ¡El enemigo en persecución 6! ¡Jurin! ¡Pobrecillo! ¡Que daba uno! ¡La que le ha caído! ¡Dot! ¡Analiza los datos de esa corbeta y encuentra una entrada! Bueno De las 36 personas que inicialmente entraron a nuestro streaming Quedan 5, eh ¡Eso son los 5 valientes! No, son los 5 que todavía no han abierto el Twitch Generalmente una raid es cuando estás terminando de ver a alguien Se termina raid y dices ¡Ale! ¡Adiós! Y entretejas el Twitch abierto Y luego ya vuelves a entrar y dices ¡Hasta luego! Pero oye, durante un momento hemos tenido 36 personas ¡Nada mal! Oye, no está cifra más alta Bueno, sí, gracias a este señor, a Chico Trino Perfecto Pues nada, nada La tendré que buscar un sitio en el precio de la vida Puede ser el pez ¿El qué? El pez Estoy dentro, eh Uy, espera Vale Que me quite la cosa de esta Las fantasías hay que utilizarlas con cabeza Uy Ah, que estamos en el espacio todavía Por eso se oye todo como... Como si no hubiera sonido En realidad esto está mal Porque si eso fuera la verdad No se oiría literalmente nada No se oiría todo atenuado Solo oirías lo que hay dentro de tu traje Tenemos mega asalto también, eh Llevemos esa bomba del espacial a bordo 6, diríjase al hangar ¡La puerta! Uy, perdón Pero bueno Uy No sabía que explotaba eso Ya, ¿verdad? ¿Cómo iba a saberlo? La próxima que me salga a perdonar Le digo que no Por detrás, por detrás Son mierda de estos Ahora, ¿qué pasa? Soy yo tu cortana Que te estoy avisando De donde disparan Mi cortana Que era lo que ha explotado Hay enemigos cerca No puedo Buscar un lugar seguro No puedo intentar matar a los enemigos Ya no hay enemigos cerca Por el pasillo Por el pasillo Ah, se está cerrado Ya está Ya estoy Ya están todos Aquí llego No llego ¿Qué haces? No lo sé Toma Aliados ¡Ey! Cuidado de la aguita El Jorge Oye que empezamos ya No te vayas Que tengo agua aquí Y bueno Ya, yo lo sé Uy, esto es para que me avisas Junto a las dos de los cojones De acuerdo Estoy de directo Dice los controles Dice los controles De navegación Hay montones de armas Y municiones Cuartan ¿Dónde vas animal? Que te van a matar Por aquí Por aquí Siguiente, silencio Pero que te hacéis Por silencio No sé Ni lo he pensado Esto no lo podemos tocar Nosotros Aparece el puente Esparta Despejemos Sabana actual Puede oírme La fragata Caí nos es En silencio En silencio Noble Están hasta el cuello Y sin cobertura A por eso voy yo No son muy listos Pero bueno Bien hecho Vamos teniente Sitúe la corbeta En ruta de repostaje Con el super transporte Ya lo veo Literalmente parece Ayrton Grande activar Bien hecho Doble seis Gancho iniciado Corbeta en camino Seis Estar acribillando La nave de huida Do Es mío Quédate quieto Calla Be esponja No puedo tomarle En serio a ese ¿Qué armas llevas? Me llevo Me gusta el francotirador ¿Qué quiere que hagamos? Pues no lo sé Yo he entendido Que haya que volver ¿No? Sí, sí Yo igual Que estaban disparando A nuestra nave Sí Ah, pero este es bueno Mierda Mierda ¿Qué que hace? Simplemente aguantar Eso parece Que bien que hayas venido El enemigo está machacando El pelican Defender Downlaw Oh Munición Ponte aquí Ángel ¿Dónde estoy yo? Creo que dentro No puedo disparar afuera No, pero sabes un poco Ya está No, pero sabes un poco Ya está No, pero sabes un poco Chau Vale, voy a cambiar Voy a cambiar esta mierda ¿Qué arma te has puesto? No, no En lo del escudo Ah Es que te acostumbras tanto a correr Es que sin correr ya no eres nada Hombre, no sé yo Pues es tan derrotista No corráis, no corráis Que voy a por vosotros ¿Dónde están los malos? Muertos estos ¿Por qué van tan lentos? Eh, hay uno ahí Porque estamos en modo normal Es que se pone en modo escudo ¿Dónde está? Vale ¿Qué me está disparando? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ay! ¿Quieres jugar? Te espero en la bomba 6 Ah, vale, vamos Perdona, capitán Estábamos ocupados Sí ¡Ay! ¡Ay! 76 segundos 76 segundos Para el destino Pues va a tener Que ser así ¿Y las buenas La mala se va a tener que sacrificar, ¿no? Sí Tendré que activarlo a mano? Es un viaje sin retorno Nos toca a todos Tarde o temprano En marcha 6 En marcha 6 Te van a necesitar ahí abajo Escucha Rich ha sido bueno conmigo Es hora de devolver el favor Permíteme hacerlo Le pega un borreo Permíteme ¿Por qué me está llevando? Para que no le detenga, supongo Pero si no le ibas a detener Diles que lo aprovechen ¿Qué mierda? Pero si no le ibas a detener Ni siquiera le estabas deteniendo Estabas Vale Ya, ya, literal Literalmente te acaba de tirar el planeta O sea, tienes tú más posibilidades de morir que él O sea, yo hubiese dicho Ok, hasta luego No te conozco tanto Claro, o sea, a ver si Si te toca, te toca Mola, mola, ahí, ahí No Lárgate No te sacrific... No, yo me sacrificaré Vale No No intentes echarme atrás No intentes convencerme Que sí, que sí, que sí Yo te empujaré para que te vaya Pero si me estoy yendo ya No me empujes ahí Pero no, yo te empujaré Pero bueno, suéltame Pero vamos a ver Control de estación gamma Y en Halo cuando aparece Cortana Es que esta es precuela O sea, nosotros no somos el jefe maestro En Halo 1 aparece Cortana Cuando nos pasemos el Halo 1 O sea, que esto El Halo Reach va antes de todo Sí Es el primero de todos Acabo de ver el título del directo ¿No tú crees que es un buen título? Sí Ah, vamos a verlo Está bien Lo vamos a dejar ya Que estoy un poco cansadito Y ahí Si lo dejamos justo aquí En el nivel Éxodo No nos logro Bola está bastante bien Espera, espera, espera ¿Qué está pasando? Pues que la nave ha caído Y en vez de reventar el planeta entero Solo ha dejado un agujero Coge una cámara Y buenas a todos Guapísimos Aquí Spartan Número 6 Se pega un tiro de repente Espera, se me ha ocurrido una última fantasía Espera, te dejan terminar menos Sí, sí, cuando terminemos ¿Ah, nos hemos pasado el juego? No ¿Nada? Ojalá Ojalá ¿Cuántas horas dura? Me suena que 9 Llamamos 2 y media 9 o 8 o 10 Así, más o menos En cooperativo menos Porque vas más rápido No hay qué sentido Esta es la ¿Esto es la ciudad de los alienígenas o ciudad nuestra? No lo sé Parece ciudad nuestra, ¿no? Vaya a ser otro día Si no me mata mi tutor Mañana es el otro día Parece nuestra, ¿no? O sea, se supone que Rich era nuestra Sí, en teoría sí Pues eso De repente es una cinemática de dos horas Yo queriendo terminar Nada, esto termina aquí ¡Hala! Lo dejamos Justo aquí Estamos en el nivel Éxodo ¡Salir! ¡Hala! Salimos, pues, ¿no? Sí, yo he salido ya Uy, un momento Espera, 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 espera Un momento, me están Eh... ¿Qué? Espera, un momento A ver ¿Qué te pasa? Me pone seguro que quieres salir Perderás todo el progreso Toca fantasía Pero bueno ¿Sí? Hola, ¿es la policía? Mire, escuche Es que estoy aquí En mi apartamento de verano De Rich Aquí, sí, en Rich Y no Que una nave gigante Se ha estampado Contra Contra el polideportivo Y yo había reservado Pista de pádel Eh... ¿Me lo reembolsan? ¿Sí, no? Hombre, me parecería un poco feo Que no me lo No me lo reembolsasen O sea, no fastidies El seguro Claro ¿Qué culpa hacías tú? Ya, pero yo el seguro No lo... Eso no va Eso no va por crédito Eso no va por... ¿En el bono viene incluido o no? No viene en el bono Vale, ¿y con quién tendría que llamar? Es que la nave ¿Sabes? Una bomba explosiva Una cosa de gravedad Una... No sé Había un señor dentro No... Yo no... No tenía la creer Como entenderá Sí Ajá Sí Que hable con... Vale Sí Ok Vale, pues ya le comento Vale, pues venga Hasta luego Venga Ala Y a vosotros igual Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Madre que te parió